Pensamientos cristianos. Misericordia para siempre por Paul Tripp. Salmos 136, del 1 al 5. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Creo que siempre que Dios habla, hemos de guardar silencio humildemente y escuchar. Pero también pienso que hemos de prestar una atención cuidadosa a aquellos lugares en los que Dios elige repetirse. Y más, cuando se repite muchas veces. ¿Por qué Dios repite una y otra vez por medio de la pluma del salmista? Porque para siempre es su misericordia. Hay dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, no existe realidad más radical y fundamental para una cosmovisión bíblica y para un sentido personal de identidad, que esta. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Es la historia de un Dios de amor invadiendo el mundo en la persona de su Hijo de amor para establecer su reino de amor por un sacrificio radical de amor, para perdonarlos en amor y atraernos a su familia de amor y enviarnos como embajadores de ese mismo amor. Toda la esperanza de la humanidad caída descansa en esto, que existe un Salvador que es eternamente fiel en redimir, perdonar, reconciliar, transformar y entregar amor. Sin esto, la Biblia es un libro de historias interesantes y principios útiles, pero no tiene ningún poder para remediar lo que el pecado ha roto. La segunda razón por la que Dios repite esta frase es que no tenemos experiencia en nuestras vidas de este tipo de amor. Siempre comenzamos a entender las cosas nuevas, desde el punto de vista de nuestra propia experiencia. Todo el amor humano que hemos experimentado ha tenido algún tipo de defecto, pero no el de Dios. Su amor es perfecto y perfectamente fiel para siempre. Esta es la realidad más impactante en la vida de un creyente. Dios ha puesto su amor sobre nosotros y nunca lo quitará. Hay una razón para continuar sin importar lo dura que parezca la vida y lo débiles que nos sintamos. Traducido de un texto por Paul Tripp Que el Señor les bendiga.